Borracho que ha amanecido, borracho que ha amanecido Por las calles voy perdido, de chilacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer, con un cuadro de amor que me dice Me estoy esperando, yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer, me quiere pegar mi mujer Y yo no voy, todo se me murió, a concierto de vos Y yo no voy, todo se me murió